Lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti No fue hecho al azar Llegó porque tal vez tenía que llegar Lo que yo siento por ti No se hizo en un día Fue creciendo de a poco Lentamente en mi vida Lo que yo siento por ti Es amor, es el que mueve montañas Y trampa esa barrera Que es viento, que es alas Y vuela y aunque el mundo se oponga No hay quien lo detenga Lo que yo siento por ti Es amor, el que es capaz de dar frutos En una tierra estera Y que todo lo puede, que todo lo vence Ese amor que aunque yo quisiera Ya no muere Lo que yo siento por ti No es por casualidad No es solo un cuerpo Que quiso el vacío llenar Lo que yo siento por ti No nació de la nada Nació de los dos Sin que nadie lo evitará Lo que yo siento por ti Es amor, es el que mueve montañas Y trampa esa barrera Que es viento, que es alas Y vuela y aunque el mundo se oponga No hay quien lo detenga Lo que yo siento por ti Es amor, el que es capaz de dar frutos En una tierra estera Y que todo lo puede, que todo lo vence Ese amor que aunque yo quisiera Ya no muere Lo que yo siento por ti Es amor, es el que mueve montañas Traspasa barrera Más inmenso que el mar Más inmenso que el cielo Y después de querer Seguir queriendo Lo que yo siento por ti Es amor, es el que mueve montañas Traspasa barrera Eres el sueño hecho realidad Eres mi vida Lo que yo siento por ti Es amor, es el que mueve montañas Traspasa barrera Ese del discutir de celos y fundamentos Toda la vida en un beso Lo siento por ti Es amor, es el que mueve montañas Traspasa barrera Y morir de amor Es no tenerte conmigo Lo que yo siento por ti Es amor, es el que mueve montañas Y traspasa barrera Que es viento, que es alas Y vuela Y aunque el mundo se oponga No hay quien lo detén Lo que yo siento por ti Es amor, es el que es capaz De dar frutos en una tierra estera Y que todo lo puede Que todo lo vence Es amor, que aunque yo quisiera Ya no muere Lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti No es por casualidad No es solo un cuerpo Que quiso el vacío llenar Lo que yo siento por ti No nació de la nada Nació de los dos Sin que nadie Sin que nadie lo evitará Lo que yo siento por ti Es amor, es el que mueve montañas Y traspasa barrera Que es viento, que es alas Y vuela Y aunque el mundo se oponga No hay quien lo detén Lo que yo siento por ti Es amor, es el que es capaz De dar frutos en una tierra estera Y que todo lo puede Que todo lo vence Es amor, que aunque yo quisiera Ya no muere Lo que yo siento por ti Es amor, es el que mueve montañas Traspasa barrera Más inmenso que el mar Más inmenso que el cielo Y después de querer Seguir queriendo Lo que yo siento por ti Es amor, es el que mueve montañas Traspasa barrera Eres el sueño hecho realidad Eres mi vida Lo que yo siento por ti Es amor, es el que mueve montañas Traspasa barrera Ese del discutir de celos y fundamentos Toda la vida en un beso Lo siento por ti Es amor, es el que mueve montañas Traspasa barrera Y morir de amor Es no tenerte conmigo Música 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 Lo que yo siento por ti En dos palabras Es amor, es amor Es amor Ese que despierta mi voz Que duerme en tus labios Lo siento por ti Lo repito Es amor, es amor Eres en mi vida como una bendición Lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti ¡Gracias por ver!